Te he contestado, bueno, te voy a contestar, exactamente no lo sé, con la imagen que subes no puedo saber, pero por ejemplo, tenemos esta escena, le he puesto Linear, estás aquí, al objeto, pero tengo desactivado esto, lo que me refiero es que si haces el render con F12, o tienes la opción de hacerlo desactivando el Show Overlayer, eso sí, hay que colocar las opciones de pantalla, por ejemplo, esto sería con el Word, con la vista de pantalla, o por ejemplo, vamos a poner que sea también rojo, modo material, textura, no sé si tiene, si tuviera textura, entonces esto desactivado, y también quitando los, como se llaman, los, lo que se ve en el visor aquí, todo esto de aquí, se puede quitar, desactivar, no quitar, y entonces, tal como tienes esta pantalla, se hace el render por vista, render imagen, o animación, lo que tengas, ese sería el resultado, bueno, en el caso del fondo, no sé por qué no funciona, tendría que funcionar con el Word, y el Word sería, azul, a ver ahora, segundo, bueno, así sería por el Word, azul, 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 y azul, o sea, lila, lila, y esto sería el render, vista, render imagen, y lila, vale, sí, esto desactivado, color aquí, esta parte se borran, los datos, dijésemos, y, creo que se puede hasta trabajar con, con el modo sólido, aunque cambia, dijésemos, la iluminación, en este caso, sería un falseado, porque aquí representa, que tiene una imagen, de tipo idri, donde también se pueden activar las luces, o la escena del Word, aunque cambia, el render, y hacer el render, desde esta parte, vale, no sé exactamente lo que tienes, lo que utilizas, de momento nada más, que también nos haí, aunque no hay algún Max, un Ra, y la luz, y la luz, Gracias por ver el video.